¿Compartimos juntos el impacto de nuestro propósito en 2017? Matía Fundación somos una fundación privada sin ánimo de lucro, declarada de interés general que gracias al legado de José Matía Calvo, llevamos más de 130 años de experiencia en la prestación de servicios sociosanitarios en Guipúzcoa. Nuestro patronato está compuesto por 14 personas destacadas de diferentes ámbitos profesionales, que participan de forma independiente y voluntaria en su gobernanza. Seguramente hayas oído hablar de Matía o sabes de alguna persona que haya estado con nosotros, pero ¿conoces el impacto que tiene nuestra actividad en la sociedad guipuzcoana? En 2017 hemos liderado dos proyectos relevantes que impactan en el bienestar de todos los guipuzcoanos. Eche Ambisi, dirigido a la reformulación del modelo de apoyos y atenciones a las personas en situación de fragilidad y o dependencia que desean seguir viviendo en su casa. Y Euskadi Laguncoyá, que promueve la participación ciudadana y los sectores público, privado y social para desarrollar un proyecto de amigabilidad en el País Vasco, fomentando entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen. Estos dos proyectos mejoran la calidad de vida de las personas de nuestro entorno y apoyan a nuestros centros y servicios para conseguir garantizar la continuidad de los cuidados. En Matía Fundación somos un equipo de más de 1.300 personas que nos relacionamos con estos valores y acompañamos a las personas con los siguientes principios de atención. Así, en 2017 hemos mejorado el bienestar de más de 24.000 personas, dando respuesta a nuestro propósito. Acompañar a la persona en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar, generando conocimiento y servicios personalizados que promuevan su autonomía y dignidad. Sin duda, toda esa labor de atención sería imposible sin el papel de Matías Aleac, que gracias al apoyo de más de 400 Matías Alec, ha conseguido poner en marcha 10 iniciativas para mejorar el bienestar de muchas personas. Han colaborado también 3.165 personas voluntarias y 133 entidades colaboradoras, que en 2017 han aportado casi 30.000 horas de forma altruista. Matía Instituto, único instituto privado de investigación gerontológica en el Estado, forma y acompaña a todos los profesionales de Matía Fundación A en la implantación del modelo de atención centrada en la persona y genera conocimiento a través del desarrollo de diferentes proyectos de investigación. En 2017, todas las personas que viven en nuestros centros o utilizan nuestros servicios se han beneficiado de este conocimiento aplicado, que también nos ha servido para ponerlo en manos de la sociedad a través de diferentes acciones de divulgación y transferencia de conocimiento. Este es parte de nuestro impacto en 2017. Un paso más para lograr nuestra meta, de ser un agente de transformación social que, de forma sostenible, dé respuesta experta y centrada en las personas en el ámbito del envejecimiento y la discapacidad. Matía Fundación A Zureche A Sincronización A